Y el carnaval será en Peñasco. Ven y disfruta de desfile de carros alegóricos, artistas, teatro del pueblo, atracciones mecánicas, palenques y muchas sorpresas preparadas para ti. Del 11 al 16 de febrero, vive esta gran fiesta. Todo un mar de sueños y fantasías te estarán esperando en Puerto Peñasco, Sonora. Invita a Gobierno Municipal de Peñasco. ¡Gracias!